¿Te ríes de tus memes? Sí. ¿Ya no? Los mexicanos son tan creativos que han hecho unos tan buenos que te tienes que reír. Si no hubiera sido abogado, ¿qué hubiera sido? Qué difícil pregunta porque yo de chiquito salía en la tele. Estuve cuatro años saliendo en un noticiero para niños se llamaba Noti Infantil. Me metí a la política hace seis años. O sea, hace seis años estás en la política y ya fuiste senador, ya eres candidato a gobernador. El senador, qué padre. El senador. El senador. Es una parodia de Samuel García que me empezaron a decir el senatore. Estamos en las hermosas tierras de Monterrey para conocer un poco más sobre la parte humana del político más joven que ha sido candidato para gobernar el hermosísimo estado de Nuevo León. Samuel García. ¿Qué hagan ustedes, Samuel? Buen día desde la Huasteca hermosa. Aquí andamos rodando, o sea, quemando calorías. Oye, Samuel, ¿te gusta andar en bici? La verdad es que ahorita en campaña y con la política se ha complicado, pero rodar aquí a las seis de la mañana los sábados es una delicia. Oye, yo te lo pregunto porque a mí es lo que más me gusta hacer. Y además he encontrado en la bicicleta no solamente un deporte, sino una hermosísima forma de vida que todos deben practicar. Así es. Samuel, dime, ahora sí, ¿quién es Samuel García? Me considero una persona muy estudiosa. No he dejado de estudiar, ahorita estoy en mi tercer doctorado en Derecho Constitucional. Me metí a la política hace seis años. He crecido exponencialmente, no me quejo. Y hoy tengo el reto de poder llegar a ser el gobernador más joven en la historia del Estado. O sea, hace seis años estás en la política y ya fuiste senador, ya eres candidato a gobernador. Qué padre, de verdad, qué buen ejemplo para los jóvenes. Si no hubiera sido abogado, ¿qué hubiera sido? Qué difícil pregunta porque en mi familia todos somos abogados. Y a mí siempre me encantó el derecho, siempre estuve metido en temas de oratorio. Pero fíjate que haciendo una reflexión, yo de chiquito salía en la tele. Estuve cuatro años saliendo en un noticiero para niños llamada Noti Infantil. Y casualmente, donde viví casi toda mi vida, enfrente estaba la facultad de comunicaciones. Entonces, quizá una opción B hubiera sido estudiar comunicación y andar en la tele ahorita, imagínate. Ahora serías famoso por ser comunicólogo, reportero, haciéndonos la competencia, pero decidiste dedicar tu vida. Quizá periodista porque tengo una voz horrenda, muy ranchera y muy ronca, pero bueno, periodista si hubiera estado padre, fíjate. Me gusta mucho la investigación. Ok. Oye, Samuel, platícame, si fueras animal, ¿qué animal sientes que serías? Pues el león, definitivamente. ¡El león! El león y no tanto porque me crean... ¿Ponte, cómo? Ponte nuevo, ponte león, ponte nuevo. Ponte nuevo león. ¡Puro nuevo león! Oye, ¿tu comida favorita? ¿Sabes que como de todo? No, pero tienes una favorita. Le entro a todo, pero sin duda, lo que más disfruto cocinar y comer es el cabrito a la tabla. ¡Ah, cocinas! Claro. ¿Por qué no le dijiste? Pues como todo buen regio, tengo mi asador bien armado. Ya sé, ¿por qué hacen eso, eh? Acá es tradición. Los fines de semana... Su asador... Cualquier juego de mis tíos... ¿Tú prendes el carboncito y le soplas y todo? Claro, pues esa es parte de la técnica. Oye, platícame. ¿Cuál es tu meta en la vida? Pues yo creo que como todos es trascender. Ahora que entro a la política, no solamente es trascender, es aportar. Y se puede, se vale salir adelante ayudando, salir adelante aportando. Yo por mis estudios creo que le puedo dar mucho a Nuevo León. Porque el gran problema de este estado, pues es que todo el dinero de nosotros se lo llevan. Y como esa es mi tesis doctoral, tengo la solución para que el dinero se quede aquí. Acabas de comentar algo muy importante. Tú ya tienes muchas ideas súper claras de lo que vas a hacer con Nuevo León. Leí por ahí que tienes la idea de hacer una nueva constitución o hacerle unas modificaciones. ¿Cuál sería el eje rector de estas modificaciones que quieres hacer a la constitución de Nuevo León? Mira, Nuevo León tiene una constitución muy viejita. Tiene ya 103 años de vigencia. Te has de imaginar. No, ya no está vigente. Pues son épocas de Venustano Carranza. Tiene 608 parches, reformas. Imagínate que la constitución de Nuevo León sigue teniendo un capítulo que se llama Los Derechos del Hombre. Ay no, no, no es cierto. Los Derechos del Hombre es el capítulo uno. Bueno, entonces yo creo que Nuevo León ya cambió mucho, que ya somos otro estado y vivimos en otro tipo de mundo globalizado. No, no solo Nuevo León, el mundo ha cambiado, ¿no? El mundo. Ya ese tipo de cosas ya como que ya no caben en ningún lado. Por ejemplo, a Nuevo León le urge un nuevo modelo de Derechos del Medio Ambiente. Porque verás tú, hermosa la huasteca, pero fíjate cómo está llena de basura, cómo hay predios invadiendo lo que era un río. Entonces Nuevo León requiere pues incorporar los derechos humanos de la mujer, de los jóvenes, de las nuevas tecnologías, de la movilidad, del medio ambiente. Y por eso he planteado que de llegar vamos a tener una nueva constitución. Perfecto. Acabas de mencionar algo muy, muy importante que en lo personal me parece que debe de estar en toda la agenda de cualquier político. Las acciones para combatir y para detener el cambio climático de esta tierra. ¿Qué tienes pensado para hacerlo en caso de llegar a ser gobernador? Pues mira, yo traigo una agenda que le he llamado Naturaleza en Movimiento porque aquí en Nuevo León Monterrey llegó a ser la ciudad más contaminada del continente. Imagínate. Somos la capital industrial de América Latina, pero pues también la industria, no toda, pero alguna contamina mucho día y noche. Y ahora de grandes contaminantes, ¿no? Oye, hablando un poquito de eso, lo que te comentaba, a mí me encanta andar en bicicleta y creo que la bicicleta es un aliado de todas las ciudades para que dejen de lado un poquito los coches y vean que se pueden mover. Sobre todo por la orografía de Monterrey, que es una ciudad bastante planita, hermosa por cierto, si no la conocen, tienen que visitarla. ¿Tienes pensada iniciativas para que Monterrey, junto con toda su área conurbada, implemente ciclovías para que dejen de usar un poquito los carros? Sin duda, pero tienen que estar bien hechas. Porque ha habido alcaldes que improvisando quitan carriles, ponen ciclovías y son tan peligrosas, porque imagínate bicis, pues ve, esta es una ruta que pudiera tener una ciclovía a un lado y no tienes a las bicis compitiéndole al carro. Y obviamente, pues todo lo que tiene que ver con áreas verdes, parques, banquetas, ciclovías, tenemos que llevar a Monterrey a una ciudad de primer mundo y no dudo que hay Colosio, quien le sabe al tema y va a competir. Vamos a coordinarnos para que toda la ciudad de Monterrey tenga las ciclovías necesarias. Eso es muy importante, ¿no? Que haya una coordinación entre el poder estatal y el poder de la ciudad más importante. Porque luego se ve que uno es de acá, otro es de allá y pues entonces ya no se hace nada. Cuando esté el gobernador y el alcalde alineados, sin duda va a florecer bastante la política en Nuevo León. Oye, Samuel, ¿cómo te ves de viejito? Pues espero... Aparte de arrugadito. Espero, Dios mediante, durar muchos años. Con mi esposa, obviamente, ya teniendo muchos hijos y nietos. Hoy todavía no tenemos la bendición de tener un hijo o una hija. Mi familia tiene la costumbre de ser familias muy grandes, somos cinco hermanos. Y es una bendición porque son... Oye, eres el mayor, el menor, el de medio. El segundo. Ok. Soy el segundo de la familia, pero yo sí quisiera una familia muy grande, muy nutrida, muchos nietos. Fíjate que yo creo que muchas personas no sabemos cuáles son las iniciativas que hace nuestro senador ahí, ¿no? Por el que votamos. Entonces, platícame tú, ¿cuáles crees que fueron las iniciativas más importantes que siendo senador impulsaste? Pues mira, fueron muchas. Por cierto, fui el senador más productivo dos años de los tres que estuve. Pero las que más me llevé, pues una, es el tema del gasolinazo. Este presidente nos prometió que cuando él gobernara la gasolina llegaría a 10 pesos. Ya estamos a 22. Otra importante tiene que ver con los factureros. Es un delito, es un crimen organizado que se roba el impuesto de los mexicanos, los impuestos. Y yo logré sacar adelante una reforma penal para que vayan a la cárcel sin fianza, sin tocar baranda y quitarnos ya ese delito que le hacía mucho daño a nuestro país. O sea, el que va a dar impuestos a la cárcel, derechito. Pues sí, porque al mexicano común y corriente nos retienen de nuestro sueldo el 35 de ICR, pagamos IVA de todo lo que compramos, pagamos IEPS, impuesto renómina, derechos, multas, gas, agua, luz. Entonces no se valía que unos, y sobre todo los más ricos, comprando facturas se evadían los impuestos. Y bueno, obviamente también mi tema eje central, que se le llama federalismo fiscal, pero en palabras simples es la repartición del dinero. Nuevo León es el estado que más dinero le pone al país. Tenemos ya 42 años, que el 80, 90% de nuestro dinero se lo lleva a Hacienda y nos regresa a Migajas. Entonces Nuevo León ya no puede estar regalándonos el dinero de nosotros para que lo tiren allá en refinerías cuando aquí hace mucha falta. Algo que sin duda fue clave también fue la reforma para atacar a los feminicidios y logramos una gran reforma a la ley general de un acceso a la vida libre de violencia de las mujeres. ¿En qué consiste? Pues es crear mecanismos para que ya no haya feminicidios, que el estado le meta todos los kilos cuando haya un posible intento de feminicidio, una denuncia, por ejemplo, una medida cautelar. Pero más importante es que los jueces ya resuelvan con perspectiva de género a favor de la mujer y los niños. Claro. Y no por temas legaloides o técnicos salgan libres estos monstruos. Además hay que combatir el problema de los feminicidios de raíz, ¿no? O sea, evitarlo a través de la prevención. Sí, pues siempre es mejor lo preventivo. Buenos modelos de educación, buenos modelos de prevención y denuncia. Porque ya con un asesinato pues ya es muy tarde. Es tarde. Pero no por eso dejaremos de castigar a quien lo hizo. Claro. Porque hay que mandar un ejemplo contundente de que quien la hace la paga. ¿Qué opinas de la anulación del voto? No, es un error. Es una estrategia que usa el PRI y ahora Morena. Porque cuando alguien anula el voto y se hace masivo, pues obviamente los partidos que lo compran, como el PRI que tienen estructuras corporativas, siempre ganan. Recuerden que alguien puede ganar hasta con el 20%. Ya. Pero por un voto de diferencia puede ganar un gobernador o un presidente. Ya. Todo lo contrario. La gente debe buscar al mejor perfil y buscar el voto masivo que yo llamo espontáneo. El que no se compra, el que es digno, el que sí se levanta a votar por un mejor país. El que te sale del corazón. Exacto. En mi caso, mi reto en esta gobernatura para ganarle al PRI y a Morena que compran los votos es que salga mucha gente a votar, mucho joven, mucha sociedad indignada y masivamente ganar para poder llevarnos el Congreso del Estado, alcaldías, gobernatura y cambiar Nuevo León. Pero nada de voto cruzado, eso no sirve para nada, ni el voto tacha, el voto famoso, como decías, nulo. Eso por ningún motivo se debe permitir. ¿Qué atributos crees que debe tener cualquier político y más si es aspirante a una gobernatura? Pues mira, muchos pero dos fundamentales, tiene que ser honesto y tiene que estar preparado. Porque si va a llegar otro rata a saquear el Estado cuando hay tanta necesidad, pues es el gran cáncer de este país. Pero también si va a llegar alguien que no está preparado a ocurrencias, a negligencias, a duplicar pagos, pues le haces el mismo daño al Estado. Lo peor es que la mayoría de mis contrincantes son corruptos y son impresentables, no están preparados. Y por eso yo sí quiero darle a conocer a Nuevo León, que aquí estamos preparados, jóvenes y que tenemos todo para sacar adelante a Nuevo León. Oye, un tema que creo que no puede faltar hoy día en cualquier discusión, en cualquier debate, en cualquier mesa, en cualquier cena. ¿Qué crees que le haya traído de bueno? O si crees que el COVID ha traído algo bueno para el mundo. No. Algo bueno. No, no. Una pandemia jamás va a traer algo bueno. Con tanta gente sufriendo porque se les fue un familiar, con tanto negocio quebrado, tanto desempleo, el COVID definitivamente no trajo nada bueno. Sin embargo, tiene efectos colaterales. Nos ha hecho a algunos seres humanos más agradecidos con los que tenemos. Eso, ¿no? Este. Damos cuenta que hoy estamos y mañana podemos no estar. Exacto. Pero no, pero nos va a hacer mucho daño. O sea, imagínate todos nuestros niños. Ya son los niños del COVID, ¿no? Pues literalmente perdió un año de escuela. O sea, eso es gravísimo. Puedes perder toda una generación, la economía, la salud. Este, entonces nada bueno, pero al menos, pues nos cayó el 20, que somos una especie más dentro de este mundo, que hay que cuidarnos y hay que estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Oye, una pregunta. ¿Te ríes de tus memes? Sí. Este, yo soy de piel gruesa, muy ligero. La verdad es que cuando me conoce la gente, trato de ser a todo dar, de no agancharme, no pelearme. Y los mexicanos son tan creativos que han hecho unos tan buenos, que te tienes que reír. Por cierto, ahorita hay un comediante aquí en Monterrey, Marco Polo, que lleva... Ah, ya sé, el senadeta o eso. El senator. El senator. Lleva unos cuatro meses. Buenísimo. Pero me ha puesto unas chingas brutas. O sea, es una parodia de Samuel García, que me empezaron a decir el senatore. Entonces, pues él trata de parodiarme el Samuel, mi rey, medio chisqueado, que se le ocurre mucho a lo que era de primer mundo y así. Pero casualmente sacó un video donde ahora parodian a lo que yo llamo la señora de la censura, Clara Luz Flores. Muy bueno el video, eso también me dio mucha risa. Pero esta señora, que es de Morena, lo denunció penalmente. O sea, lo quería meter al bote por una parodia, una comedia. Fíjate cómo es el mundo. Esta primera semana de campaña, en mi tracking, yo tengo una medición semanal de la gobernatura, tu servidor subió seis puntos. Y esta señora, a raíz de la denuncia penal, pues no creerás que bajó cinco puntos de un golpe. ¿En serio? Porque todos los actores... Es como represión, ¿no? ¿Cómo te van a censurar tus dichos? Lo más lamentable es que nuestra Constitución Federal, artículos sexto y séptimo, nos dan el derecho del ser humano, al mexicano, de la libertad de expresión grabada, escrita, etc. Entonces, ¿cómo se te ocurre denunciar penalmente a un comediante que te hizo una madreada? O sea, por Dios. Pero le salió carisísimo. Yo no creo que se levante ya este golpe. Pero bueno, me desvíe del tema. El caso es que sí me río de mis memes. Hay unos muy buenos. No los comparto por obvias razones, pero... Pero sí te ríes. Pero si estás en la noche viendo tu celular, ¿no? Sí, con mi esposa y vemos al senador. Realmente te tira, pero nunca te ha tirado en algo tan negativo, como algún acto de corrupción o algo así, ¿no? Pues mira... Como que se burla mucho, pero no te tira... No te encuentran nada tan negativo. Es que no... Pues sí, no pueden tirarme de eso porque no hay nada. O sea, recuerde que la sátira, la sátira mexicana, es una exageración de las realidades. Entonces a mí de repente, oye, este es muy mamón, es muy mamila, así que no sé qué. Y entonces me exageran ese punto para dar a conocer un personaje fuera de la realidad mexicana que pues según Senatore, soy millonario y mi papá es de abolengo. Y pues no, mi papá es de rancho. O sea, no, tú no vienes de una familia de abolengo, como se cree. No, hombre. O sea, tu papá es de rancho. Quien me conoce saben que... Tú crees de un rancho. Pues yo crecí aquí en Monterrey, pero una familia normal, modesta, tranquila, nada de alcurnia, como lo intentan aparentar. Pues sí veo los episodios, los memes, las madreadas, me río, me relajo y sé que es política y en política esto va a existir siempre. ¿Qué hace Samuel García en sus tiempos libres aparte de reírse de sus memes? ¿Sabes que ahorita en campaña no hay tiempo libre? Pero el Samuel García 24-7 se levantaba todos los días a las 5. Esa es mi rutina diaria. Eso también se lo tengo que preguntar a Mariana porque no lo creo. Pregúntale. Todos los días a las 5 me subo a la elíptica y ahí aprovecho para leer pues todos los medios, sobre todo los locales. O sea, me informo, me actualizo, Chaco Correos y comúnmente a las 6-7 siempre nos llevamos al ciclo o al insane o alguna clase de cardio fuerte. De tal manera que ya para las 8 de la mañana pues ya estaba desayunado, listo, corbata y a jalar. O sea, eres deportista. ¿Te gusta? Me gusta hacer ejercicio y en las noches trato en la medida de lo posible de leer sobre todo los pendientes que dejé durante el día. Los fines de semana trato de disfrutar al máximo a mi esposa, a mi familia. Nos juntamos todos los sábados con mis papás a cenar y pues no hay tiempos libres. La verdad es que siempre he sido alguien que cree que a dormir al panteón. El tiempo es oro, ¿no? El tiempo es oro, la vida es para vivir. Es un curso no renovable de ninguna manera entonces hay que aprovecharlo todo el tiempo. Vamos a ver una dinámica un poquito más divertida. Vale, yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que te venga a la mente. Pero ni lo pienses ni nada, ¿sale? Hecho. Marco Polo. Comediante. Ciclovías. Ejercicio. Naranja. Movimiento ciudadano. Refinerías. Contaminación. Frontera. Puentes. Música o banda. Pa' bailar. Oye, ¿tienes gustos culposos? ¿Sabes qué? No. Si fueran culposos pues no fueran gustos entonces no. Yo sí tengo mi gusto culposo. A mí me gusta la banda pero nadie lo debe de saber. Fíjate que a mí me gusta mucho la música regional. Que se eche una, que nos cante una canción. ¿Cuál te gusta? Híjole. ¿Cuál te dedica Mariana? La que le dedico Mariana es la de es el comienzo todo va a estar mejor. Ponte nuevo. Es que no tengo voz de cantante, compadre. No, sí, cómo no. Mejor me pongo a hacer leyes. Bueno, pues yo por mi parte he terminado esta entrevista. Me dio muchísimo gusto conocer a un Samuel humano, a un Samuel como persona, a un Samuel un poquito alejado de la política. Aunque siendo él un político pues no lo dejan mucho de lado. Gracias, Samuel. Me divertí muchísimo de haber rodado contigo. Al contrario. Qué bueno que no nos caímos. Qué bueno que no hubo bloopers que sacar de esta entrevista. Sí. Está increíble este lugar. Si no lo conocen ustedes, personas que viven aquí en Monterrey, de verdad, no sé de lo que se están perdiendo. Caminando en bici, en patines, en moto, ¿qué más? Todo. Correr. Corriendo. Pues yo agradecerte a todos tus seguidores pues que no nos dejen de seguir, que vengan a Nuevo León. Tenemos estas bellezas, mucho ecoturismo, muchos lugares hermosos como este para hacer ejercicio, para convivir. Y pues yo agradezco, Pati, a Badabú, que me haya dado esta oportunidad de pues platicar como Samuel y no tanto como político. Hasta te quitaste la corbata y toda la cosa. Sí, no, en campaña prohibida corbata y siempre subo como 10 kilos porque estoy, come y come todo lo que me ponen. Padrísimo, Samuel, muchas gracias. Eso, no hombre, qué bueno que le dimos. Bueno, que llegue el último piche a los tacos.